Texas permite demandar a Big Tech por censura, Apple usará USB-C en sus iPhones y El Salvador pierde millones tras adoptar el Bitcoin. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 13 de mayo de 2022. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que Instagram empezará a probar el soporte para coleccionables digitales y NFTs con un grupo de creadores seleccionados y planea integrarlo en Facebook. Esto incluirá el uso de NFTs como imágenes de perfil, así como el uso de NFTs de realidad aumentada en el contenido de historias. Meta admitirá las cadenas de bloques de Ethereum, Polygon y soportará billeteras digitales como Rainbow, MetaMask y Trust. En un correo electrónico al personal de la compañía, el CEO de Uber, Dara Hoshoshahi, anunció que la compañía retirará su gasto en incentivos y marketing menos eficientes y tratará la contratación como un privilegio. Esto ocurre después de que Uber registrará una pérdida de 5.900 millones de dólares en su último reporte de ganancias, en gran parte debido a la caída de las inversiones del capital. El CEO dijo que este movimiento se da en respuesta a un cambio de proporciones sísmicas que está ocurriendo en el mercado actual. En Estados Unidos, la Unión de Libertades Civiles llegó a un acuerdo sobre su demanda con Clearview AI, en donde acusa a la empresa de violar la Ley de Privacidad e Información Biométrica de Illinois. El acuerdo impedirá que la empresa venda sus datos biométricos a la mayoría de las empresas privadas en Estados Unidos. Clearview además dejará de ofrecer pruebas gratuitas a agentes de policía sin la aprobación del empleador. Clearview también creará una opción de exclusión para los residentes de Illinois para que sus fotos no aparezcan en los resultados de búsqueda. Fuentes de VentureBeat dicen que Microsoft lanzará un dispositivo de transmisiones de juego en la nube para Xbox en el próximo año. Según informes, Microsoft y Samsung también están colaborando en una aplicación de transmisión de juegos de Xbox para televisores inteligentes Samsung. Ambos permitirían acceder a servicios de películas y TV, así como transmitir títulos a través de Xbox Game Pass Ultimate. Google firmó acuerdos para pagar a más de 300 editores en Alemania, Francia, Hungría, Austria, los Países Bajos e Irlanda por el uso de contenido noticioso. La Gran G además lanzó una nueva herramienta para hacer ofertas sobre fragmentos de contenido de noticias a miles de editores de noticias y estarán disponibles inicialmente en Alemania y Hungría y se extenderá a otros países de la Unión Europea en los próximos meses. La Comisión Europea planea una propuesta para que las compañías tecnológicas, como los proveedores de servicios digitales, acceso a Internet, vendedores y servicios de descarga de aplicaciones, se vean obligadas para analizar el riesgo sobre el uso indebido para la divulgación de material que contenga abusos sexuales a menores. Las empresas serán responsables de implementar sistemas de detección de este tipo de contenido, pudiendo ser automatizados pero que sean corroborados por un humano. Varios organismos, como el Supervisorio Europeo de Protección de Datos, han expresado su preocupación sobre esta propuesta que implica el escrutinio de mensajes privados por terceros. El New York Times reporta que, en un comunicado a empleados, los ejecutivos de Netflix dicen que esperan presentar un nuevo nivel de suscripción con publicidad para el último trimestre de 2022, así como una búsqueda más proactiva para evitar el uso de contraseñas compartidas para estas mismas fechas. El analista Min Shi Kuo dijo que, basado en encuestas de fabricantes de componentes, Apple comenzará a reemplazar los puertos Lightning con un USB tipo C a partir del próximo año. Kuo dice que este cambio podría aumentar la transferencia de dispositivos y las velocidades de carga. Esta semana tuvimos el evento de Google I.O. y la gran G presentó el Pixel 6a, el cual tiene una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, lector de huellas integrado en la pantalla y el chip Google Tensor. No cuenta con jack de audio y estará disponible a partir del 21 de julio en las tiendas de Google por $449 con una versión para la red 5G de Verizon en $499. Además, Google anunció el lanzamiento del Pixel 7 y el 7 Pro para otoño de 2022 con la siguiente generación de su procesador Tensor. También se lanzará a fin de año el mítico Pixel Watch con integración a Fitbit y un diseño circular, así como una tableta Pixel que llegará para algún momento del 2023. Sonos lanzó de manera oficial su barra de sonido económica, la Sonos Ray, con un costo de $279. Es compatible con AirPlay 2 y la mayoría de los servicios de música. Cuenta con controles táctiles en la parte superior y se pueden usar dos Rays y un Sonos One para crear sonido envolvente. No tiene micrófono incorporado, HDMI ni soporte a Dolby Atmos. Empezará a distribuirse a partir del 7 de junio. En septiembre, el estado de Texas aprobó una ley que evitaría que las empresas de redes sociales y los proveedores de correo electrónico, con más de 500 millones de usuarios, eliminen contenido basado en la perspectiva de un usuario. En diciembre, un juez federal emitió una orden judicial que impedía la entrada en vigor de la ley, argumentando que violaba los derechos establecidos en la primera enmienda. Un panel de la Corte Federal de Apelaciones falló 2 a 1 para suspender esta medida cautelar, aunque no se pronunció sobre el caso. Google y Samsung lanzaron una versión beta de HealthConnect para desarrolladores, que proporciona un conjunto de APIs para facilitar el intercambio y la sincronización de datos de salud y estado físico entre aplicaciones. Inicialmente, HealthConnect admitirá las aplicaciones de salud como Google Fit, Samsung Health, MyFitnessPal, DeepFitness y WhyThings. Si varias aplicaciones proporcionan los mismos datos, el usuario podrá elegir cuáles tienen prioridad. Todos los datos permanecerán encriptados en el dispositivo. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, compartió un demo en video en donde muestra las capacidades del Project Cambria, específicamente su modo de transferencia a todo color de alta resolución impulsado por su plataforma Presence. El CTO de Meta, Andrew Bosworth, también anunció que la compañía actualizará su kit de desarrolladores para incluir el conjunto completo de herramientas de la plataforma Presence impulsada por la percepción de la máquina y su inteligencia artificial. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, declaró estado de emergencia después de que los ataques cibernéticos del grupo de ransomware Conti afectaran a varias agencias gubernamentales. Miembros de Conti inicialmente declararon haber atacado a las agencias costarricenses el mes pasado, impactando los servicios digitales de Tesorería, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, así como la Caja Costarricense del Seguro Social, entre otros. Bleeping Computer observó que Conti publicó la mayor parte de los 675 gigas de datos obtenidos que son propiedad de organismos costarricenses. A ocho meses del establecimiento del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, el país ha perdido 37.3 millones de dólares por la depreciación de la moneda. El gobierno de Nayib Bukele ha efectuado 10 compras de la criptodivisa desde septiembre de 2021 y la depreciación de la moneda ha variado desde un menos 51 hasta un menos 7% en la compra más reciente. En total se han adquirido 2.301 bitcoins con un valor de compra de más de 102 millones de dólares, pero con un valor de venta de más de 65 millones, con una pérdida del 35.31% sobre la inversión. Por otro lado, de acuerdo con un reporte de Bloomberg, El Salvador está obligado a pagar 38.25 millones de dólares de su deuda externa el próximo 15 de junio, cantidad similar a las pérdidas generadas por la compra de Bitcoin para fomentar su uso en el país. Para un análisis más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, recuerda que me lo puedes dejar saber dejando una calificación en Apple Podcasts, Spotify, Acast y en cualquier lugar en donde se escuchen podcasts. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme, nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un fabuloso fin de semana. ¡Gracias!